qué pasa miente cómo están en el vídeo de hoy veremos lo que sería el nuevo 25 de la escuadra beat completo vale chicos completo cómo funciona cómo conseguir tatata etcétera vale entonces pues nada sin más preámbulo no olviden suscribirse a su ley compartirse ahora sería un montón de corazón recuerden que es totalmente gratis y a mi mayoría en un montón vale pues nada los amo y nos vemos en un próximo videíto hasta la próxima bye vale partidos como pueden ver nos encontramos en otra región y acá estaría habilitado lo que ya sería el evento de escuadra beat no que bueno la verdad muy importante por acá abrimos nos dice que toca echarle gas a esto valen echamos y nos dan como pueden ver dos toques beat ruby vale dice que se puede conseguir en battle royale vuelo de escuadras parche mascotas inicio y sesión diario y luego solitario la verdad hay bastantes modos de conseguir lo que bueno está bastante cura ya miraremos para qué sirven también tenemos estas estrellitas chicos para ganar estrellas y acumular suficientes para que siempre participa en la scuad bits vale ya miramos scuad bits esto sería como el apartado del evento chicos una especie de carretera con distintos lugares faro bosque playa y cabaña de nieve observatorio y creo que ya es el último si 9 10 11 2 sólo en 9 10 lugares y supongo tendremos que irlos completando acá por ejemplo estamos en la estación de gas como pueden ver ya tenemos dos y acá lo sé vamos a darle iniciar a ver nos da uno vale acá tenemos una especie de juego para eliminar dos vale y que tengo que hacer 13 movimientos y tenemos que eliminar seis de estas vale 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 no está mal y si la lanzamos de acá de primeros vale hicimos muy a chicos la verdad la misión está bastante cool toca conseguir seis cositas ahí conseguimos tres estrellitas no le podemos dar siguiente nivel vale acá tenemos es como una especie de candy crush se podría decir a ver tres tenemos por acá un montón tenemos también acá estás acá podemos conseguir bastantes moraditas vean chicos la verdad que se consiguen fácil efectivamente vean hicimos bastante nos faltan 19 de estas rosadas que yo creo que ya casi las tenemos lo iniciamos creo que acá ya las hemos completado tenemos ciertos movimientos chicos es como una especie de candy cross no entonces vean ahí decimos el otro nivel no tenemos más como esas paredes como esos toques de beat pero vean separamos ya lo que sería el segundo nivel y parceros y también cabe recalcar que si no te gustan hacer estos minijuegos como estar jugando y eso pues ahí también está la opción de saltar por tan sólo dos toques de vital en nuestra carlos chicos la verdad y creo que pasarías el nivel creo que a medida que vaya subiendo la dificultad pues creo que será un poco más caro no esperemos que no pero bueno así podrían pasarlos los niveles vale jugándolos o saltando los ves a cualquiera de las dos formas vale chicos entonces pues es por niveles no cada nivel se va a dificultar más acá tenemos que conseguir 35 estas rosaditas y azules y la verdad está interesante ya les digo es como un candy cross pero sin hacer forma ni nada de esto sólo seleccionando colores grandes para poder hacer y acá tenemos los objetivos nos van a dar tres estrellas y hacemos si nos quedan ocho movimientos restantes y nos quedan tres pues darán dos y si sólo lo logramos con lo justo pues nos dará una estrella vale chicos la verdad es bastante cool supongo que todo esto de desierto será el nivel es un poco más complicado más difíciles de hacer pero bueno ya les digo cómo se consiguen estos toques chicos pues ya ahí vimos que en battle royale en las escuadras parche mascotas y todo eso por el estilo por acá en el lado izquierdo abajo tenemos premios por entrar el día 11 y 12 de febrero vale chicos nos estarían dando esta mochila de por aquí que la verdad está bastante no sé ustedes qué opinen al resto no 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 ¡Suscríbete! 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 Bastante rápido ¿Vale? Para que Más o menos se haga la idea Entonces pues yo creo que esto Sería todo por el videíto de hoy, les voy a dejar Lo que serían los premios y recompensas de este Eventico Y pues nada, si más preámbulo No olviden suscribirse, dar su hora y Compartirse, o sea les sería un montón de corazón Recuerden que es totalmente gratis y a mi mayoría De un montón ¿Vale? Después nada, los amo Y nos vemos en un próximo videíto Hasta la próxima Bye Vale, pues así como les dije acá les debo Algunos de los premios que estén llegando con Squadra Bits ahí, un poquito en cámara rápida Espero que les gusten mucho y pues nada Nos vemos